Te contaré la historia muy triste de recordar que trata de un negrito con cara angelical Pero según memoria al aprender a hablar salió más deslenguado que un perigo de arrajal Negrito sandía, ya no diga picardía Negrito sandía, o te acuso con tu tía Y mientras ella te va a agarrar en los cajones se debe buscar una libreta para apuntar los carrotazos que te va a dar Con el palo que utiliza el castigo te horroriza Y después de la paliza me voy a morir de risa Negrito sandía, ya no diga picardía O ya verá, o ya verá Y sigue aquí el cuento tan triste de repetir de aquel negrito lindo igual a un querubín Por su comportamiento consejos yo le di Y como buen ingrato los cuartó en un calcetín Negrito sandía, mareas cuando dices tonterías tan feas y te sale cataplum de la boca una culebrita loca El día que seas mayor de edad y te presentes en sociedad serás crocero y descortés cuando disfrutas con un marqués pues siguiendo tu costumbre hablarás echando lumbre además de buena gana te echarán por la ventana Negrito sandía ya no diga grosería O ya verá, o ya verá